El equipo de fútbol tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara está de regreso en el fútbol profesional. El ansiado regreso del equipo emplumado será en la tercera división, pero con el objetivo de ascender lo más pronto posible al máximo circuito. Durante la presentación a los medios de comunicación, el vicepresidente del equipo, licenciado Juan Carlos Leaño del Castillo, recordó que originalmente el equipo nació en 1971 en la tercera división, y para 1975 lograron llegar a la primera división. Hazaña que se intentará realizar en esta nueva etapa. El licenciado Leaño del Castillo presentó a Rodrigo, el Pony Ruiz, como director técnico del equipo, quien fue designado para el cargo por su experiencia, liderazgo y sentido de pertenencia, pues el Pony jugó por varias temporadas en el equipo de la Autónoma de Guadalajara. Por su parte, el director técnico agradeció la oportunidad de pertenecer a los tecos en esta nueva etapa en el fútbol mexicano, y dijo estar contento por dirigir un equipo que como jugador le trajo muchas satisfacciones. La directiva de los tecos será encabezada por su presidente, el licenciado Antonio Leaño Reyes, rector de la UAG, y también estará como director deportivo el exfutbolista Edson Alvarado. Durante la presentación del nuevo equipo tecos fútbol, asistieron jugadores emblemáticos que por algún tiempo vistieron la playera de los emplumados, entre ellos Carlos Briones, Mauricio Gallaga, Enrique Rodón, Bruno Marioni, Reinaldo Navia y Rafael Medina.